A la de uno, a la de dos A este Buenas chavales, estoy aquí con Natalia hoy Y vamos a hacer un tutorial de cómo usar el croma Salud, un saludito, Natalia Hola Hola chavales, de su parte también Me habéis preguntado varios Cómo funciona esto del croma Yo lo averigüé por internet y demás Pero esto es lo que usan realmente Los efectos especiales de las películas Es una tela verde Lo que pasa es que es una tela verde Más tensa que esta Quizás sea otro color, pero vale Es una tela verde normal Vamos a ver si la puedo doblar Que ustedes la veáis Es una tela Una tela verde Comprada en el mercadillo Me costó dos euros el metro Me parece o algo así Ahora la tengo puesta encima del escritorio Que es donde el otro ya usó Hice el unboxing de los auriculares ¿Qué hay que hacer para que te salga un croma? Bueno, para que salga bien hecho Lo aconsejable es Que sea bastante grande Y que esté bastante tensado Eso ponéis uno Si el que tenga sitio Yo no tengo sitio Ponéis unos hierros o algo Y tensáis Tensáis completamente la tela Contra más grande Mejor que tú salgas completo Por ejemplo en tu habitación La pones de fondo Pero yo como no tengo sitio Pues cuando hago Alguna cosa de esta Pues lo pongo aquí en el escritorio Y pongo aquí a grabar desde arriba ¿Qué pasa con esto? Pues como veis Yo por ejemplo Pongo aquí la PS Vita ¿Vale? Y yo puedo cambiar el fondo O mirar el juego ¿Qué pasa con los colores verdes? ¿Qué pasa? Mira, veis que el 7 es verde Ahora mismo estoy grabando el vídeo Pero quizá cuando lo edite Me cambie de imagen ¿Qué más tenemos por ahí? Natalia A ver, dame el muñeco este ¿Veis? Esto es un juguete de la niña Veis que tiene el fondo verde Casi del mismo tono Que el croma Entonces cuando yo le dé Efecto cromático Desde Sony Vega Pues va a pasar esto Va a pasar que esto Va a cambiar al mismo fondo Que le hayamos puesto Bueno, supongamos Que ya estamos en el vídeo Que creo que ya estaremos En el vídeo Porque ahora lo edito yo Ya estamos en el vídeo Hecho ya desde Desde el Sony Vega ¿Qué podemos poner de fondo, Natalia? ¿Qué te gustaría poner? El mar La playa La playa Entonces ponemos aquí la playa A la de uno A la de dos A la de tres Y ahora aquí Como veis Si me está saliendo bien Sale la playa ¿Veis que está la playa? Y si hay algo del mismo color Que el croma Pues va a salir aquí Bueno Ahora a continuación Os voy a dejar un vídeo Editado De cómo De cómo funciona O cómo hacer Que ustedes Pongáis un croma Desde el Sony Vega O que sepáis Cómo activar el croma ¿Vale? O cómo Cómo se hace el tutorial De activar un croma Así que nada Ahora vamos a pasar al PC Y os voy a hacer Un tutorial ¿Vale chavales? Sin que Ahora unos segunditos Os vemos Adiós Natalia Adiós Adiós Bueno chavales Pues ya es que estamos aquí En el PC ¿Vale? Os voy a enseñar Cómo he hecho yo El corte anterior Y vamos a probar Hacerlo de nuevo Y es muy fácil Realmente fácil ¿Eh? Es más complicado Explicarlo que hacerlo Bueno Debemos de poner primero El vídeo que hayamos grabado Yo lo tengo aquí Renombrado como Chroma parte 1 ¿Vale? Lo volvemos a poner aquí En su sitio ¿Vale? Aquí está el vídeo de antes Y también necesitamos El vídeo que En mi caso Cogí este de la playa Pude relax Amanecer en la playa Vamos a ponerlo aquí también Bueno Todo esto hablando Con el que estoy usando El Sony Vegas 12 ¿Vale? Vamos a darle Ver Vista previa del vídeo Vamos a ponerlo aquí ¿Vale? Este es el mismo vídeo De antes Si queremos que aparezca En una zona predeterminada Como yo hice antes Que chasquee los dedos Pues seleccionamos la zona ¿Vale? No sé Vamos a quitarle un poquito De voz a esto Y esto También le vamos a bajar el nivel Realmente es fácil Pues yo os quiero que aparezca Por ejemplo El vídeo De aquí De este punto En adelante Pues voy a dividir Esta parte del vídeo Y decir Que siempre El vídeo del croma Tiene que quedar arriba Y el vídeo Que queramos incrustar Tiene que quedar abajo ¿Vale? Quedando así Como yo estoy diciendo ahora ¿Vale? ¿Qué hago? Bueno, pues muy fácil Le damos aquí A la palomita Esta que veis Aquí en el vídeo Del croma Véis que hay una palomita Pues pinchamos La palomita Y se nos abre un menú Que es el selector De plugin Efectos de eventos de vídeo Bueno Pues yo elijo Clave cromática De Sony ¿Veis? La tengo aquí marcar Le doy a aceptar Ahora aquí Como veis El color predeterminado Está el azul Pero arriba pone Parámetros Preestablecidos Le damos a verde puro Pantalla verde puro Y como veis Automáticamente Ya se nos cambia el vídeo A... ¿Veis? Que se me ve Ya en el fondo normal Pero ¿Qué pasa? Que está difuminado Bueno, pues para eso Tenemos aquí Las opciones Umbral inferior Umbral superior Y cantidad de desenfoque Aquí ya ustedes Vais jugando con el Con el umbral Que no me sale ahí ¿Veis? ¿Veis? Si le damos mucho Nos desaparece a las manos también Más o menos quedaría así Y desenfoque Es lo que desenfoca El recorte del vídeo Vamos a darle un poquito aquí Y el umbral Bueno, el umbral es Digamos más El color más puro o menos Y nada Y con esto Como veis Le vamos a dar al play Y nada Y como veis Cuando llega Agarge el corte Flaca sale el El vídeo de fondo Que le hemos puesto Y es el mismo vídeo Que grabé antes Y nada Es así de fácil Chavales No tiene más que Darle a la palomita Darle a clave Cromática de Sony Elegir En predeterminado Verde puro Y nada Montáis la imagen Que ustedes queráis Y nada más Y nada chavales Como siempre Un saludito Espero que les haya gustado El vídeo Y que les sirva Para hacer vuestros propios Cromas Y la tela La podéis comprar En un mercadillo Por 2 o 3 euros Nada más chavales Así que Como siempre Hay que acordar Le dais like Comentáis Compartid Y un saludito Para todos Adiós